Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy volvamos a jugar a Pokémon Edición Blanca. Bueno, estamos acá. Lo que hice fue, como vieras en la parte de abajo de mi cara, Pokémon. Reemplacé al Muna y al Pájaro con este. Y le subí dos niveles, creo, o algo así, o tres. No sé si estaba a nivel 10 y lo subí al 13, o estaba al 11 y lo subí al 13. Pero bueno, lo subí un par de niveles. Y bueno, me tocaron a un par de combates dobles, así que este también de paso subí de nivel. No recuerdo si este subí de nivel también, pero bueno, esto está así. Ok. Este evoluciona por amistad. ¿Por qué hacen Pokémon así? Bueno, básicamente lo debo llevar primero. Ok. Así mejor. Lo debo llevar primero, básicamente, ¿no? Y cuando yo camino, subí la amistad también. Pero muy poco, ¿eh? O sea, cada mucho tiempo y muy poco. Además... ¿Algo más? ¿Yo entré aquí? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Cuando subí de nivel, también subí de amistad y bla 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 y cosas así. Ok. ¿Contigo hablé? Golpe roca es un movimiento que en ocasiones puede disminuir la defensa de tu adversario. Y para tu información, tiene un efecto demoledor en los Pokémon de tipo normal. Ah, acá está el tipo. Camus. Este es el bosque azulejo. Ciertamente este no es un buen lugar para buscar refugio. Si sigues recto en el bosque azulejo, no es muy largo, pero si te desvías a un lado, se convierte en un laberinto natural. Me pregunto, ¿qué camino vas a escoger? ¿El directo o el laberinto? A ver. Voy al bosque. ¿No? ¿Y esta música? Por cierto, hay dos caminos que atraviesan el bosque azulejo. Uno lo cruza en línea recta y el otro lo atraviesa el corazón del bosque. Yo voy por ahí, todo recto, a ver si los alcanzo. Y en el caso de que no los encuentre, bloquearé la salida para evitar que se escapen. Muy bien. Tú asegúrate de que los miembros del equipo plasman o estén escondidos por otro camino. Está plagado de entrenadores, pero al ser un recorrido fácil, no corres peligro alguno de perderte. En marcha, todo sea por el bien de aloe. Ok. Pistas para entrenadores. El bosque está lleno de objetos perdidos y difíciles de hallar. Intenta encontrarlos. Ok, combate doble. Uno, dos, tres, cuatro. Sígueme y puñetazo. Ah, entonces en combate siempre decimos entre las dos lo que vamos a hacer. O sea que tenéis Pokémon de tipo lucha. No me puse las alarmas, es increíble esto. De tipo bicho, es increíble. Ok, lo que debería hacer entonces con este es de tipo volador. Tornado. Y mordisco al mismo, qué sé yo. Picadura este. Quince, seis, 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 ocho, diecinueve. ¿Cómo mataron a Shelly? Es increíble. Son bichos. Tú deberías ganar. 21, 22, 23. Tornado. Tornado. Vale, que le quede. Y el otro... ¿Es un nitrocarga o ascoas? Ascoas, ¿verdad? Tú toro, tú toro, tú toro, tú toro, tú toro. Este ya ha subido nivel 21. Es muy eficaz. Tengo una duda. Como este es psíquico volador ¿No? Tendría que ser débil Al Al bicho Por ser psíquico Pero es volador Y el volador es fuerte Así que no debería Vale, sí Es tipo neutral O sea Le hace el daño normal O sea No es débil Ni es fuerte contra él Ok Me parece bien ¿Cómo mataron a Shelly De un Picotazo? Si es tipo normal Porque es tipo lucha ¿Verdad? Vi roca salir Hola Por acá hay algo también Bueno Ya exploraré Voy a explorar más adelante A ver Ese es uno del equipo plasma Son más Son más que nada Tipo acero ¿Verdad? O algo así A ver Hola Pero hay que ver Que incordio De criatura Vamos a darte una lección Para que nos dejes en paz Reparte cuando se fío A manos de equipo plasma Recluta Ok Este es siniestro Tierra No hay nada que yo Le haga mucho daño O sea No hay nada que yo Haga que le haga mucho daño Así que voy a hacer volador Voy a hacer volador Y Y Y lo cambio ¿No? Uno de planta Vale La planta le hace daño Ok Pokémon Lechuga ¿Cómo? Déjeme ser libre ¿Qué onda Pablo? Tengo que cambiarlo ya Por este por ejemplo No se puede cambiar Ah Porque lo dejó atrapado Locuro Es verdad No compré pociones Por favor El látigo sepa Gracias al fin Eh Nivel 13 Turututum A olvidar movimiento antiguo A ver Golpe y furia Araña rápidamente De 2 a 5 veces Hace 18 80 Significa que el mínimo Porque es 2 Sería 8 8 16 Serían 36 Mmm No A ver Mejor que arañazo Seguro es Clarísimo ¿Va? ¿No? O sea Clarísimo Mmm Esto hace De mínimo 40 Voy a hacerle Lequito malicioso Total No se lo quito O sea El golpe de furia Es una boludez Adiós Conservar Movimientos antiguos No aprender Golpe de furia ¿Pero qué? Y encima Un tapón No te da tiempo Leer lo que dicen Así que voy a Empezar a ignorar Lo que Lo que sucede Oh Qué pena Yo no soy el que lo tiene Ja 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 Si quieres recuperarlo Tendrás que buscar A mis compañeros Es verdad Yo acá tenía Tenía un Saori Primero los voy a curar Un Saori Oh Hay un objeto Por acá Ah Uh Claro Super poción Genial Bien Vamos a ver O sea ya los derroté Acá no hay nada No Eh Estás buscando Algo Por un casual En la parte de abajo Hay un objeto Muy bien Es más Quiero ver que Que puedo atrapar Aquí No compré pociones Otra vez No pasa nada Top Toro Top Toro Tipo siniestro Debo cambiar Mi pájaro Ya Toro 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 Tengo A lechuga No El tipo No El único Que podría hacer Daño Es este Toro 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 Bien Lo siento mucho, pero no soy yo el que lo tiene Es que, claro, no le puedes hacer llevar algo tan pesado a una celulita como yo O me equivoco Sigue buscando Ajá Mira, este es interesante porque es bicho planta ¿Lo cambio por mi mono? ¿O qué? A ver, lo voy a hacer una buena baza, a ver si no lo mato Sí, no lo mato, es un golpe crítico de más, o sea, bien Picadura es neutral Ahora sí, ¿no? ¿Lo puedo atrapar con eso? Antes de hacerlo un crítico Bolsa Pokeball ¿Te puedo tirar una normal y atraparte, por favor? Eh, ya está Soy del atrapado No sé si cambiarlo por el mono o no Bicho planta Recorta hojas y las teje con el líquido viscoso que segrega por la boca para hacerse su propia ropa Primero, lo mejor sería ver qué ataques tiene, ¿no? ¡Carlos! Antes de poner A ver Los tipos bichos son basura siempre Pero Es verdad, tengo que ir a un PC Bueno Tengo algo en la garganta Eh, hola Ah, no Que lo tengo en el inventario porque me quedaba un hueco Es increíble esto Soy medio tonto A ver, ¿qué ataques tiene? Datos Naturaleza dócil Travieso Placaje Disparo de mora Picadura No tiene nada planta, así que no lo voy a llevar Por ahora Hasta que investigue los ataques que tiene Que no lo voy a hacer ahora Vamos a dejarlo Listo Bien Ahora el objeto Este objeto, por ejemplo No, me acabo de olvidar de Saori Otra vez Mapa no Mira, estoy ahí Eh Saori Oh Ok Otra vez tú No te quiero Estoy parado encima del coso este Eh, mini Z ¿Será necesario también para subir Para cambiar de De habilidades? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Venipide No lo tengo No lo tengo Te voy a atrapar No vas a morir con un tornado, ¿verdad? ¿O sí? Voy a probar Protección, se protege El tornado no hace nada Muy bien Toro, toru, 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 toru Al fin Bien Ahora una buena base Vendría bien Para bajar un poco más la vida Si moría Perdí amistad No lo recuerdo Voy a cambiar a... A este Y ahora le tiro la pokebola Ah, qué asco Horroroso Acá vendría bien La Ocasoball ¿Verdad? Pero no te voy a gastar en ti O sea, no lo voy a gastar en vos Por ejemplo Es más No sé ni dónde comprarlas Las Ocasoball Sí son de comprarlas Va Recuerdo que las podía comprar Las Ocasoball No lo recuerdo Así que no las voy a gastar Bicho Veneno No te voy a usar Percibe su entorno Con su sentido del táctil Y residente En su cabeza Y cola Socrater Es violento Por naturaleza ¿Quieres ponerle un nombre? No, es que no te voy a usar Bicho y veneno Ni en pedo Ok Ya sé cómo agarrar el objeto Que está Abajo de la derecha Vi el camino Hola Boga compra pociones Compra Pociones Bien Hola Comprar Superballs Por ejemplo Dame un par Seis Pociones Necesito Dame otra cinco Por ejemplo Antio Tengo Tengo seis Tengo cinco Despertar Tengo seis Antiquemar Tengo cinco Antihielo Tengo cinco Cuerda huida Tengo Uno Repelante Tengo cuatro Dame uno más Muy bien Ahora sí Tengo que dejarlo en el pc Tengo que dejarlo en el pc Es verdad Tengo que dejarlo en el pc Es verdad Lo jure Lo jure Ya estoy ahí Da igual Tengo cinco Tengo cuatro Lo quiero Es tipo planta Tengo una ventaja Volador no te mata, ¿verdad? O sea, te voy a quitar mucha vida, mucho daño Bien Bien, bien No me duermas, hijo de eso Tienes omnífero Ok ¿Te podría atrapar ya? No voy a gastar una paca bola, sí Pokémon A ver, este tipo planta Podría resistir los ataques, ¿verdad? El otro es tipo fuego Pero bueno, venga El tipo planta Te hago un par de látigos cepas que son de tu mismo costo Tu mismo nivel Te hago muy poco daño Bolsa no, luchar ¿Qué te hago? Un arañazo, te araño un cachito Bueno, está bien Carnicería de Francia Estoy escuchando Ahí está, perfecto TORU 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 Eh, bolsa Pokeball Le tiro una Super Ball Es que una Super Ball Ok, dale TORU 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 De nutrientes en donde la cosecha es abundante Si Eh Wow, que nombres tan originales Ahora, es mejor que el que tengo Es mejor que el tipo de planta que tengo Bien, datos Eh, bosca solejo, le gusta relajarse Naturaleza rara, cuidado Eh, desenrollar, drenadoras Omníferos, megagotar No es mejor que el que tengo No tiene nada atacante de como digas Wow, ataque Ok Lo voy a volver a dejar Turutututun Turutututun Genial Ah, si apreto dos veces Increíble Espera, tengo una duda Ok Está bien Solo debo apretar dos veces Espectacular Vas rápido Por eso no me molesta Porque vas bastante Rápido Y otra cosa Quiero esperarme este bosque entero Acá está el objeto Hola Raíz grande ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Objetos Raíz grande El Pokémon que lleva Recupera más peces Al usar movimientos Que drenan al objetivo Esto está guapísimo Ok Otra vez Boss Acá no hay nada Ok El pájaro Esto una vez más Turutun Ya di un paso Nada más El bichejo No tengo ninguna caña ¿Verdad? No creo Para pescar Digo Bueno Me enfrento A este ¿No? Todos los días Hago la ronda Por el bosque Azulejo Aquí no hay Quien me gane ¿Qué? Pokémon Racer Rubén Increíble Herdier Tototoro Totoro Totoro Ok Este es normal Totoro Totoro Eso hace mucho daño Eso hace mucho daño ¿Cómo lo sabes? Es que eso hace mucho daño Es increíble ¿Sabes qué? Pokémon Estrella De una Sin pensar Pokémon Pokémon Se mató solo Todos los rangers llevamos esto Vaya a Tania El bosque está vivo Nunca sabe lo que va a pasar Y eso es lo mejor de mi trabajo Ok Bien Ahora por donde voy Por ahí O por aquí Ayer estoy viendo nada Pero por las dudas Vale no hay ningún objeto Está bien Solo hay una forma De conocer el punto fuerte De mis Pokémon Combatiendo Ya hago Ya hago Venipide Tipo bicho Muy bien Le hago un tornado Y lo destrozo Mierda Bien Tu-tu-tu-ru Tu-tu-tu-ru Presiono una vez más Bien Eh nivel 15 Arrumaco Gracias el gesto Que asesta un golpe Tremendo al objetivo Y puede Hacerlo Retroceder Mejor que rastreo es Eh Arrumaco Timbur Me quedo Sí Soy psíquico Te jodes Increíble Increíble 1500 pesos El kilo De asado A ver Está bien O sea Está bien Es un kilo de carne Al fin y al cabo Y de asado La siguiente planta Hola Pequenín Eh Antídoto Genial Oh Se puede obtener El poder necesario Sin oponerse A la madre naturaleza Esa es la fuerza Del ranger ¿Qué? Noelia Tipo planta ¿Ok? Torototototototototototototototototototototototot Genial Genial Eh Vi nivel 16 Excelente He aquí otra fuerza obtenida de la madre naturaleza Vaya a Tania, muy bien Hay cosas que no puedes hacer solo Pero sí con amigos, sí Que podamos tener siempre con nosotros a nuestros Pokémon Es algo maravilloso, muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Mini Z, increíble Ok, ya puedo cambiar movimiento, creo Hola Ah, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí? Yo te entendré para que mis compañeros puedan escapar Ok, tipo normal Pero tiene que ser tipo siniestro Y yo soy psíquico, cuidado Entonces Si yo Lo cambio Esto puede ser peligroso ¿Ok? Si no lo mato Me va a matar él Lo maté Adiós Excelente Nosotros no nos regimos por tu... Algo Exacto Te estaba esperando aquí para ganar tiempo Como no te desprisas se te van a escapar mis compañeros Ok Ok Objeto Antiparálisis Muy bien, me gusta Hola Fundirse con naturaleza y hablar con el corazón a los Pokémon A eso se dedica un Ranger ¿Qué pasa con elänger? Miguel Panser Literalmente no tengo nada contra él Porque... No tengo nada contra él Calcinación A ver, no está mal Le quedó un golpe Me he dormido, no pasa absolutamente nada Lo que voy a hacer es lanzar a A Oli, por ejemplo Ataque rápido Adiós Estoy convencido de que sabrás usar esto Vaya Melok, muy bien Son las 12 ya Si te pasas fundiéndote con el bosque Los Pokémon no notarán tu presencia Y los humanos ya ni te digo Creo que sería un problema, ok Allá hay un objeto, por ejemplo No puedo pasar por allá Tengo que dar la vuelta entonces Acá tampoco El pájaro una vez más Ataque ya te tengo Está dormido Es verdad Hierbalazo Cuidado Eh, bolsa MTMO Hierbalazo Golpe planta potencia No tiene buena presión 100 Atrapa al objetivo con hierba Si lo derriba Cuanto más pesado sea el objetivo Más daño causa Está bien Pero es muy situacional ¿No? Bien No hay nada por acá No puedo pasar por ahí Me encanta la música Es increíble En todos los Pokémon La música es increíble ¿Por acá no? Ok Si no es por acá No puedo pasar por ahí Tengo que sí o sí Seguir para este lado Hola Mi Pokémon está durmiendo Vamos a ver que tenés Otra vez ¿Tú? Eso significa que has derrotado A todos mis compañeros Pero ¿Cómo es posible? Siendo tan joven No me queda otra Yo seré tu oponente Vos tenés el El coso, ¿verdad? El fósil Tenés tres Pokémon Todos los más tenían Uno Máximo dos Así que supondré que sí Literalmente El primero que lanzo Está dormido No puedo hacer nada Más que simplemente Estar quieto Eh, Mordecho hace mucho daño Sí, lo voy a cambiar Pokémon Estrella Empujón Es que de un solo golpe Los destrozo, eh Tierra siniestro Eh Para Ok, lo voy a cambiar Simplemente para que vaya Subiendo de nivel Y ya está ¿Lechuga? ¿Cómo acertoe ¿Puedo hacer nada? Fuego Seguirlos Y ya está Poder ¿Camos Bien Un golpe más, ¿verdad? ¿Uno solo? Ajá, entiendo Eh, arañazo ¡Adiós! Bien, queda uno más ¡Patarat! ¡Cambiar! ¡Muy bien! ¡Ya estaría! ¡Plasma! Así no vamos a poder recolectar a todos los Pokémon, seguramente decía Vale, vale, aquí tienes, te devuelvo el cráneo de dragón Ha puesto cráneo de dragón en objetos clave ¿Equipo Plasma? ¿Esto significa que nuestros deseos, que los deseos del gran N no se cumplirán? ¿Estás bien? Soy un súbdito de nuestro señor y como tú, yo también le juré fidelidad Oh, un honorable miembro de los Siete Sabios Por favor, entiendan que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir este hueso Que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos no es un plato de buen gusto Lo entiendo, pero no tenéis que preocuparos Por esta vez vamos a devolverles el cráneo de dragón Los resultados de una investigación revelan que ese cráneo no tiene relación alguna con el Pokémon legendario del equipo Plasma que está buscando Ok Pero por el contrario No vamos a tolerar que nos causéis más problemas Por vuestro propio bien será mejor que no interfierais en nuestros planes Que no interfierais en nuestros planes Muy bien Llega este Camus porque sí Ah, por fin, los Pokémon bichos estaban armando alboroto por aquí, así que vine Y mira tú ¿Por dónde parece que hay alguien? Importante ¿Es que acaso has venido a socorrer a estos compañeros caídos? Lisa, Camus, el resto de los tipejos Estos nos llevaban consigo el cráneo ¿Y ese quién es? ¿Su jefe? Soy uno de los Siete Sabios, miembro del equipo Plasma Genshis, también miembro de los Siete Sabios Aboga por el uso de la palabra para conseguir la liberación de los Pokémon El resto de los Siete Sabios nos dedicamos a hacer llegar las órdenes para robar Pokémon por medio de la fuerza Sin embargo esto ya me parece demasiado Tú eres Camus, experto en Pokémon de tipo bicho Tú eres Aloe, experta en Pokémon de tipo normal Cuando conozcas a tu enemigo tanto como a ti mismo serás capaz de esquivar el peligro siempre sin importar cuántas batallas liberes Ahora retirémonos sin crear alboroto Pero no os olvidéis Para conseguir su liberación robaremos todos los Pokémon a los entrenadores No toleraremos más intermisiones en nuestros planes aunque lleguen de manos de líderes de gimnasio Veremos cómo termina todo esto, hasta entonces os estaremos esperando Muy bien Menuda panda de tipejo más persistente Camus, ¿qué hacemos? ¿Nos perseguimos? Nada Ya hemos recuperado el cráneo robado y no sabemos de lo que son capaces Si los acorralamos No sabemos de lo que son capaces si los acorralamos Bueno Logan, yo me vuelvo ya Adiós, nos vemos Camus Estaré esperando a que vengas a desafiarme en el gimnasio Decidad por Celana Y espero que sea muy pronto Si está acá cerca, sí Lisa, he estado esperando impaciente recuperarse ese cráneo dragón ¿Qué llevas? Ok, le se lo doy Muchas gracias Lisa Estoy segura de que tu equipo Pokémon está muy feliz de poder acompañar a alguien como tú Que entren a Pokémon con una nobleza absoluta Como muestra de agradecimiento aquí tienes el... Aquí tienes, trátalo con cuidado, ¿eh? ¿Qué me va a dar? Piedra lunar Esto sirve para evolucionar a un Pokémon Muy bien Estamos en una piedra lunar Algunos Pokémon evolucionan en usarla Bueno, yo me voy... Ya a llevarle el cráneo de dragón De vuelta al museo Nos vemos Cuídate Adiós Ahora Objeto Nada Ok Eh, semilla milagro Vamos a meter un saco de tipo de plantas, si no me equivoco Bien Ahora todos estos tipos Cuidado Ah, está en la parte de ahí ¿Cómo lo agarro? Quiero luchar contra todos estos Quiero luchar contra todos ustedes Pero me dejan curar a mis Pokémon, por favor Tototoro Totoro 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 Wobat Hmhm, hmhm, hmhm Oho Un golpe más No te mueras por favor Bien Eh nivel 12 Otro Wubat, no tengo a nadie más de tipo siniestro Nitro carga a todo lo que se mueva y ya está Bien Bien Y el 22, excelente Wubat otra vez Me quedo Muy bien, hecho Y si estoy toda la vuelta No puedo volver, es increíble La cara seguramente Nada Voy a curar a Shelly C No No El enemigo ha sellado movimientos del oponente, ¿Qué? Ya te gocepa Ah Golpe crítico, mira que bien Por Dios Psicorrayo Cuidado Uh, genial Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Está dormido! ¡Es increíble esto! Eh... Bolsa... ¡Ah! ¡Ah! Ok, vos te curas del todo, ¿ok? No pasa nada. Muy bien. ¡Ah! 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 ¡Aaah! Bien. Bien. Esa. Listo. Me siento como si hubiera entrado un rayo de luz. ¿Qué? No, pará. ¿Vos ya estás? Ah, sí. Perfecto. Está bien. Ok. ¿Qué haces acá? Entreno todos los días con el objetivo de participar en el maratón de Tesselia. ¿Sabes lo que son las fitoncidas? Yo no lo entiendo muy bien, pero parece que son la razón por la que nos sentimos tan bien en los bosques. Al ver el verde, ¿no? Si pongo en práctica lo que he aprendido, ¿podré vencerte sin problemas? No. 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 ¿Para que haces una cirujana de кровi? Pero, ¿cómo casi me mato de un golpe el pájaro este? Número 14, genial Purloin Es tipo siniestro Tengo algo Sí, sí, cambiar Adiós Hay un objeto que no pude agarrar todavía Oh, acá ya salgo, ¿verdad? Ok, hola Muchos árboles de este camino se talan para exportarlos Se envían desde Ciudad Fallenza Ok, nada más, no me decís nada más, ok Mira qué lindo Voy a volver atrás porque quiero seguir explorando algo Que sí, que sí, pero no sé cómo agarrar eso Oye, oye, enséñame tu equipo Pokémon, por favor Ey, Kazoo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cotonete Bien, todo bien Luchando un rato Voy a quedarme por media hora más Mega agotar Es tipo planta Voy a cambiar al... Al otro A Divi Paralizadores Es increíble Ah, bolsa Estados Antiparálisis Por favor, no Por favor, no A ver si no hay una de estas puedo darle Bien Adiós Nivel 17, excelente Ahora debo cambiar, ¿verdad? Si es que tiene otro Betilil Agérrez Plyado Si, ¿verdad? ¿吃 boutique? Em... ¿Qué aquí paso? Me dice Oh, quería curarme, pero bueno El pájaro que ya tengo Hay un camino por acá No Hola Eh, mira, mira, déjame enseñarte un Pokémon que llevo Ok Para hacer eso no hay que combatir, eh, pero... Adelante Suso Torotorototorototorototorototorototorototorototorototorototorototorototorototorototorototototorotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Otra vez, pero bueno Ahora sí, ya tengo sepa Ahora sí, ya tengo sepa Bien, uno más o dos serán o algo así Mierda Mierda Es increíble esto Ah, un toque No, 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 no La normal Otra vez voy a bajar la precisión, pero ¿qué le pasa? Espero darle con este No le doy, ok, vamos a hacer algo, vamos a cambiar A Shelly, por ejemplo Le hago un ataque normal y ya está, ¿no? ¿Un corte? Adiós Adiós Para mí Superball, toma Nada, no los quiero a ustedes Ya tengo uno de lucha muy bueno Que sí, que sí, pero no puedo pasar por ahí No Allí estoy viendo un objeto también Justo ahí Bueno, a pelear, ¿no? 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 ¿Uy? Bien Bien, estoy más listo Estoy más que listo Vamos allá Muy bien ¿Qué tendrás? Toro, to, 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 to Un retacuajo Nivel 15, excelente Onda trueno Este paralizaba, ¿verdad? O sea, una ligera descarga Que paraliza el objetivo Si lo alcanza Precisión 100 A ver Se supone que si esto ¿Qué hace? Recarga energía para potenciar El siguiente movimiento De tipo eléctrico También sube la defensa especial No, gracias Lo cambio por el látigo O sea, lo paralizo Sí o sí Cargo Y esto es mucho, ¿no? Es demasiado Lo voy a prender igualmente Porque el látigo no lo utilizo Pero ¿Tú, tú, tú, tú? Timeball ¿Quieres cambiar de Pokémon? Es tipo de lucha Tengo un tipo psíquico Así que voy a cambiar Ah Pensé que eras Perdón Pensé que eras otro Voy a volver a cambiar Hay más Esta vez La anterior vez Te dejé a un toque de vida Esta vez subí de nivel Subí un poco el ataque Subí seguramente Esta vez te mató Un solo golpe Sí Increíble Otro tempo ¿Le quieres cambiar? Nada Que sí Que sí Que ya sé Donde está el objeto Antídoto Increíble Oh Mini Z Nada más por acá Ah, ok Ah Uh Turo Turo Bien Voy a matar a uno O no O no O atrapó a ese Por ejemplo Ah Turo 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 Pero como hace tanto daño el rayo burbuja Por favor Ok, no se puede apuntar con todos los Pokémon, ok No, para, tengo que matar a uno Soy tipo planta, no me hacéis mucho daño, ¿verdad? Hacéis mucho daño A ver, tengo bastante más nivel No van a matar pero en un solo golpe, ¿verdad? Estaría bien que no me maten un solo golpe, por favor Placaje, ¿a quién? A este que tiene nivel 15, por ejemplo, sí Y este malicioso al otro, por ejemplo Ahora sí, la Pokébola, por favor Bolsa, Pokéballs, esto, esto Mira la poca vida que te dejé Es increíble Toro, 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 toro Emite sonidos imperceptibles para los humanos Con la vibración de sus mejillas Y se comunica al ritmo de los mismos Eh, sí Pepe Ahora que me voy a curar, porque esto es increíble Oh no, este es nivel 12 Ok, ahora sí A ver Pokémon Pepe, tiene un objeto Datos Maturaleza es seria A menudo está En Bavia ¿Qué? Objeto, vaya, Kakik No sé qué hace, así que bueno, se lo dejo Pero unido Supersónico Raras ondas sónicas que pueden confundir el objetivo Cannon Canto que ataca al objetivo Cuantos más Pokémon usan, más aumenta la potencia Rasa burbuja 65 Ya el Renacojo tiene Niluvio de burbuja que puede bajar la velocidad Es increíble Por eso me echan tanto daño Bien Ay, para Para, voy a guardar primero Hace mucho no guardo Antídoto, muy bien ¿Tú qué? Acabo de capturar ahora mismo a estos Pokémon ¡Tú, tú, 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 tú! Bueno, da igual Que bien, ¿no? La mitad de la vida Lidipop Era el perrito, ¿verdad? Adiós Y esa tarea Nada por acá Mira, te voy a atrapar solamente porque sí Una más Y espero que no sea crítico Bien Bien Timbur atrapado Excelente Siempre que lleva vigas Siempre lleva vigas de madera Normalmente ayuda en obras de construcción ¿Ok? Voy a ponerte Bob El constructor Voy a cambiar de lugar a los Pokémon Ese tipo de ahí es tipo de lucha Voy a llevar a mi tipo psíquico adelante Voy a hacerlo Oh Eter Genial, ahora tú, para Quiero pelear, cuando vuelva Hola ¿Y esa música? Siempre practico con rocas de prueba con mis Pokémon El truco está en ir progresando despacio Pero con buena letra Muy bien Toru, to, 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 to Toru, to, 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 to To, 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 to Bien Ahora tú Yo estoy más que curtido Y mis Pokémon recurtidísimos Muy bien 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 Gracias por ver el video. Objeto. Maya Ball, esto es para los Pokémon de tipo agua. Ok. Ordo, tipo bicho también. ¿Qué más Pokémon hay por acá? A ti ya te tengo, solamente son estos dos. Está este y el otro. No hay ninguno más. Este y el timbur. No hay ningún otro. No lo parece. No hay ningún otro. Zoro, ok. Zoro. Bien. Movimiento cívico no me afecta porque estoy en el aire, ¿verdad? Deberían afectarme. Me afecta igual. Increíble. Venganza. Un golpe más, por favor, que no lo mate. ¡Vamos! 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 ¡No! Bien. era obvio me mato bien ahora con el otro con usar otro pokemon claramente vamos a usar a holi está a punto de morir bien holi lo puedes paralizar bien no importa si morir ya lo paralizaste ahora la probabilidad aumentó bastante para que yo atrape a este tipo ok no pasa nada bolsa pokeball super bowl usar es un hijo de su madre adiós oli bien voy a agarrar otro tipo de lucha por ejemplo el mío el que tengo yo no voy a huir estrella y estrella cagaste verdad bien voy a usar otra pokeball y si no utilizo una ultra ball que no pasa nada pero una ultra ball para un pokemon que no voy a usar no es demasiado supongo a ver cuál uso la ultra ball verdad la única que tengo eh como zanabol ¿Te gusta ser curado? ¿Cómo es posible? ¿Este tipo quién es? ¿Es que ahora te quiero solo por joder? ¿Qué pasa? ¿Me gasto todas? Sí, se consiguen fácil, con dinero Solo atrapado, por favor Qué asqueroso Su carácter le empuja a sentir ansias de lanzar por los aires a rivales mayores que él Forman manadas de 5 Sí, te voy a poner un nombre Roca Es increíble Huir No hay ningún Pokémon que me interese por acá Además del renacuajo que tengo Bien Ahora voy a comprar cosas Por favor Tóra, tóra Bien Comprar Primero Super pociones ¿Cuántos tengo? Cuatro Dame una más Antidostos tengo nueve Antiparreses tengo cinco Despertar tengo cuatro Dame una más Antigamar tengo cinco Antihielo tengo cinco Guardaria tengo uno Repelente tengo cinco Ok, ahora Super Bowl ¿Verdad? Con otras cinco me bastan Creo yo Muy bien Nada más No tengo nada que vender 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 Objetos Super Bowl Mini Z Una pequeña cita que es poco común y bastante popular entre determinados grupos de gourmets Ok Debes llevarle a un Pokémon La vitalidad de semilla fortalece los movimientos de tipo planta Ok Vamos a No, no, no Vender no Ok Favorce los movimientos de tipo planta Algo más Nada más ¿Verdad? Ok Debería empezar a ordenar la mochila Tal vez Bolsa Ok Ok Piedra Lunar Mini Z Guardadura Repelente Ah Ya está, ¿no? ¿Así? Bueno, ahora será ciudad Son 58 Voy a parar Apenas llegué allá Aquí Guardar Sí Así que nada Muchísimas gracias por esto Que nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Tchau ¡Gracias!